Laura Sarabia y Armando Benetti entre los citados por la Corte Suprema por financiación de campaña presidencial. Las declaraciones de los funcionarios serán escuchadas dentro de la investigación que ese alto tribunal abrió al representante Ahmed Scar y al senador Pedro Flores. Plaza de la Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a varios funcionarios del gobierno y congresistas para que rindan sus testimonios en la investigación que esa corporación abrió por las posibles irregularidades en la financiación de la campaña del facto histórico en el año 2022. Entre los citados están la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de AFRE, Laura Sarabia, el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benetti, el ministro de Salud Guillermo Jaravillo y el hijo mayor del presidente Nicolás Petro Burgos, entre otros. En total son 10 testimonios los que escucharán los magistrados en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. Justamente en la capital del Atlántico se recogerán las declaraciones de Ty Vázquez, expareja de esposa del hijo del presidente, el excandidato a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega y otro. Este proceso se da en el marco de la investigación que le fue abierta al congresista del Pacto Histórico, Admir Scap y al senador Pedro Flores. Ambos fueron señalados por Nicolás Petro de haber financiado de manera irregular la campaña a la presidencia de Gustavo Petro. Nosotros siempre hacíamos campaña a nombre de Gustavo Petro en la consulta del Pacto Histórico y a favor de la lista del Pacto Histórico, ya sea en Senado o Cámara de Representantes. Por ejemplo, la Cámara en el Atlántico, Admir Scap, estos recursos se utilizaron nuevamente, repito, para hacer enemigos masivos, utilizarlos en publicidad, etc., de manera que benefició la lista del Pacto Histórico, dijo en su momento Nicolás Petro ante el fiscal Mario Burgos. En noviembre pasado, cuando la Corte inició la investigación previa, el representante Scap a Drenou. La Corte Suprema de Justicia me acaba de informar que me abrieron investigación por las declaraciones de Nicolás Petro en mi contra. Soy la primera persona interesada en que esto se esclarezca y por eso agradezco que esta investigación arranque ya para poder demostrar mi inocencia lo antes posible. Drenou en su cuenta de ellos. Petro Burgos entregó esas declaraciones en las que salpica al representante en el marco de la investigación top abierta de su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El hijo del presidente aseguró que Scap fue el supuesto enlace para recibir los dineros del empresario Cristian Dades y que nunca fueron reportados en las cuentas de la campaña. El dinero llegaba a través de Ahmed Scap, declaró el hijo del presidente en medio de un interrogatorio, pero no paró ahí. Según dijo Petro Burgos, quien terminó teniendo una relación directa entre Dades y la campaña fue Scap. Se espera que una vez escuchados los testimonios, la Corte define ese mérito no para la apertura de un proceso de investigación formal.